muy buenas noches bienvenidos un día más al canal hoy es sábado sabadete día de alcohol creo creo que ahora no veremos porque la verdad es que no las he visto entonces bueno vamos a hacer es un riguroso directo el análisis lo que es esta vez con un amigo me ha dicho guau nos vamos ya para arriba y digo perdona y luego otro que decía guau nos vamos ya para abajo ha dicho 14.000 y digo vale tú que dices que nos vamos para arriba porque no vamos para arriba porque es que me ha dicho uno que he visto en un canal que ya toca rebote porque hay mucha fuerza y mucha comprensión y no vamos para arriba vale bueno y tú porque dices que no vamos a 14.000 pues porque nos vamos a hundir y nos tenemos que hundir a 14.000 que lo he visto también ya ya pero tú porque crees que no vamos a 14.000 hombre porque es que se lo visto a uno que sabe mucho digo vale pero creo 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 que antes de irnos a 14.000 tenemos que romper 28.000 tenemos que romper 26.000 tenemos que romper 24.000 y tenemos que romper 20.000 y 18.000 que es tremendo dice hombre visto así como que está un poco más difícil no dígame no sé yo para decir que te vas a un punto y más tan lejano que no digo que no pueda ser digo que primero tienen que pasar otras cosas es decir es muy fácil muy ventajista muy como lo queráis llamar decir nos vamos hasta este punto pero dime por qué dime en basado en que no es que este hay una el que hay que que hay que hay que hay para que vayamos a 14.000 por ejemplo o para que ya nos vayamos para arriba que hay hay una economía bollante y hay dinerito o no sé también es cierto vale y esto es algo que si hay que explicar la y tenéis que saber y es que el mercado se puede mover con muy poquito dinero puede subir muchísimo el como un poquito dinero nuevo puede subir muchísimo el valor entonces tenemos una balanza de valor versus precio entonces el valor yo creo que por ejemplo bitcoin eterium alguna de las principales equipos monedas lo tenemos claro el resto de la mayoría está basada en aire hay otros que están basado en trabajo real vale que yo principalmente son las alquines que a mí en menos me disgustan o más me gustan vale las que están basados en un algo real es que tiene un respaldo real no las que tienen aire vale o sea por ejemplo luna nunca me ha gustado ya lo sabéis hice unos tres con un ángel saque de dinero a la luna que me han dado por los luna que de esos tres dinero gratis vamos al final no bueno pero a mí esas cosas no me no me gustan no me gustan yo lo siento mucho a la gente que le encante que diga si me da dinero ya te da dinero hasta que deja de dártelo y cuando deja de dártelo ay dios mío porque no habré hecho esto aunque hubiese ganado menos es que habrá ganado muchísimo menos luego estarán los listos de siempre dejada no no si yo aquí gané siempre a que siempre gano la polla siempre ganas eso no se lo cree ni tu padre pero en definitiva hay que basar lo que decimos en algo entonces hay una cosa que puede impulsar muy muy rápido a bitcoin y es lo siguiente tened en cuenta que bitcoin es un bien muy escaso sabéis que hay unos libros de órdenes vale tanto para la compra como para la venta y se ponen buenos soportes o unos tapones que no hay un dios que rompa hasta el día que quitan ese tapón y de repente de una y sube disparado vale y ahí tenemos lo que se llama un short squeeze y vale que sale una una vela disparada que obliga a los que están en corto a vender rápido porque si no los los fulminan empiezan a saltar stops empieza a hacer de todo y dinero nuevo ha entrado muy poco muy 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 poco dijo es el coin markets cap se ha disparado claro pero es por lo siguiente vamos a suponer que en todo el mundo hubiese mil bitcoins hay mil bitcoins y pues tú tienes 100 y yo tengo 100 y yo tengo 100 de esos 1000 vale bueno no mejor vamos a ponerlo mejor tú tienes 100 y yo no tengo ninguno y el resto del mundo tiene 900 bueno pues llega un día en el que esos bitcoins valen 100 euros con lo cual tus 100 bitcoins por 100 euros son 10.000 euros bueno está bien y el total de bitcoins que son 1000 bitcoins en todo el mundo y sólo 1000 bitcoins serían cuánto 100.000 euros no mil bitcoins por 100 euros 100.000 euros vale pero llega un día en que tú necesitas pasta o dios mío eres pobre ya lo siento y llego yo y digo te los compro por 110 euros cada bitcoin venga no te voy a hacer una oferta mejor por 120 euros cada bitcoin y me dices ostras pues venga vale yo te compro esos 100 bitcoins por 120 euros cada bitcoin tú recibes 12.000 pavos has ganado 2000 así plaz pero qué pasa con el resto de los 1000 bitcoins que hay por ahí pululando pues que si antes valían 100.000 ahora valen 120.000 vale hay mil bitcoins a 120 pavos que se han hecho en esta operación entre tú y yo pero ese precio afecta a todos los bitcoins del mercado entonces todos los bitcoins del mercado pasan a valer 120 pavos si lo multiplico por esos mil bitcoins que hay en todo el mercado son 120.000 con lo cual cual el coin market cap de bitcoin ha subido un 20 por ciento por una puta operación que hemos hecho tú y yo ya está imaginaros esos por 21 millones de bitcoins porque claro el mercado tiene en cuenta los 21 millones de bitcoins no tiene en cuenta ese 23 millones de bitcoins o cuatro que se consideran que han desaparecido del principio que se miraron de que no existen las claves de más los más los que tienes satoshi nakamoto ese milloncete vale o sea el mercado te da igual tú ha hecho una operación de un bitcoin que hemos intercambiado tú y yo ya no 1001 un bitcoin a por un 20% más automáticamente todos los bitcoins valen un 20% más entonces si a eso le sumas que de los mil bitcoins que tenemos en el ejemplo que tienen acá en todo el mercado resulta que 500 bueno 600 están guardados entre los perdidos y los guardados ostras solamente con esos 400 hay que mover el mercado es muy fácil que bitcoin pueda salir disparado y tener un grandísimo rebote y es por esto que es tan volátil es por esto que para que tenga mucha liquidez necesita tener un precio muchísimo más alto y que se considere el satoshi como la unidad real de ese bitcoin que para eso se hicieron los ocho decimales y que pensemos en 100 satosis un dólar más o menos dentro de poco mil satosis serán un dólar acordaros de lo que os digo ahora a partir de ahí cada uno que haga sus cálculos cuánto serían pregunta cuánto valdría un bitcoin si mil satosis fuese un dólar ala ya tenéis algo que hacer bien qué pasa ahora en verano vale ahora en verano se produce se produce que tenemos vamos a tener un rebote en todos los aspectos para parecer que la economía va muy bien porque porque empezamos a salir en todo el hemisferio norte salimos de nuestras cuevas todos para en todos los países vamos de veraneo gastamos mucho más aunque nos fundamos las tarjetas de crédito da igual incluso gente que se va a la pagar en un en un cte web o en un cofimierda de estos y cosas de esas no claro además resulta que en un país por ejemplo como el nuestro y muchos se contrata a mucha gente por para para atender al turismo a toda esa demanda de turismo que hay entonces claro se mueve más dinero hay menos paro wow todo es muy bonito pero cuando es muy bonito cuando dan los números en octubre porque ahora junio julio y agosto vale estos tres meses bueno junio lo dan con el segundo vale ayuda a mayo y abril pero luego julio agosto y septiembre que estos tres meses son cojonudos vale junio ya empieza a ser va a ser bueno vale pero estos tres son las tres marías del año al menos en españa en otros países también dan resultados en septiembre dice wow que buenos somos que bien va esto sumado a que la fed va a hacer ciertas cosas bueno pues a lo mejor los mercados se animan pero mañana os voy a decir algo que no se está teniendo en cuenta mañana os lo cuento porque hoy es sábado y tampoco está jugando por ahí la final de la champions y oye pues a ver si la gana el real madrid sabe de igual un equipo español que lo gane y punto pelota que es lo importante el resto son rencillas total vamos a ser deportivos y deportistas y yo creo que antes de que lo ganen unos ingleses que lo ganen nuestros no aunque seamos de otros equipos yo soy yo soy yo soy más de la selección española pero bueno a mí me mola yo me junto con mis amigos argentinos o con los colombianos y tal cuando vemos el mundial y nos lo pasamos pipa nos lo pasamos de maravilla en fin vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver cómo está mercado y vamos a hacer ese de no vamos para arriba venga vamos a verlo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno para nuestras carteras importante punto importante para nuestras carteras si no has visto el vídeo que he colgado esta mañana vale sobre esta herramienta que tenemos delante trading view que lo que hoy he puesto te va a ayudar a controlar tu cartera te va a ayudar a analizar te va a ayudar a que pues todo vaya un poquito mejor y es un vídeo que está hecho con todo el cariño del mundo así que no solamente eso sino eso es totalmente recomendable porque es conocimiento básico de la herramienta básica que tienes para lo que tenemos delante vale así que lo tienes por aquí aquí te lo dejo échale un ojo porque creo que es más que interesante bien qué pasa con bitcoin pues bueno pues que hemos en horario pues decía veis nos vamos para arriba ya empezamos a subir y digo vale pero vamos a ponernos en cuatro horas ostras ya la subida a ver si está bien hemos hecho aquí un pinchito hemos tirado para arriba vale vamos a ponernos en diario vaya pues si somos aquí un cagancho aquí en todo esto fijaros desde aquí cuánto hemos caído por cierto hemos estado en un máximo de caída de un 60% 57.66 estamos ahora vale ahora quiero que veáis una cosa vamos a ver la caída anterior vale quiero que veáis esta caída estuvimos en un máximo de un 55% bueno y bueno pues a partir de ahí más o menos un 55 empezamos a rebotar fijaros como esta parte final es muy diferente a esta otra es igual que esta parte es muy diferente a esta otra que era veis algo así era lo que yo quería que se dibujase aquí arriba lo que yo decía algo muy parecido a esto que no se hizo entonces y eso que es en diario en diario es donde interesa que se dibujen estas cosas es bastante para mí a mi modo humilde vale de verlo es probable es posible que vamos a verlo aquí podamos seguir aquí tonteando unos días hacer un pinchito a la zona incluso un mínimo inferior y rebotar vale eso es bastante posible vale ahora bien también por otra parte ya hemos estado viendo en estos días que puede pasar pues puede pasar también que una vez perdida la rose line esta no vale para nada nos vengamos al menos también a la zona de 26 y pico y sabemos que por debajo tenemos ese gap en 24 vale del CME que es este vamos a ponerse en diario porque si no no lo vamos a ver nunca vale es este gap que hay aquí vale que tendríamos que cerrar en 23.000 y pico 24.000 redondeando en 24.000 vale vamos a verlo vale para los nuevos que no sabéis lo que es el gap esto es un viernes que cierra el mercado y esto es un domingo por la noche cuando abre entonces se produce un agujero en el precio porque cierra en este precio y abre en este precio que suele hacer los futuros ir a cerrarlo ese agujerillo ir a cerrarlo que pasa que esto se produjo en diciembre el 24 de diciembre al 28 de diciembre decía de los santos inocentes aquí en España por lo menos y nos hizo la inocentada dejarlo ahí y lo está pues eso y queriendo ir a cerrar ahora vale entonces por eso esa es una posible zona en la que podemos topar otra posible zona lo veis aquí que es bueno pues la zona de 20.000 hasta este apoyo que hay aquí en 10 y pico pero es que a mí cuando me dicen 14 digo es que aquí tenemos 14 y es por esto ostras no será más importante la resistencia que hemos tenido aquí que es la que hemos roto donde nos tengamos que apoyar como para que hay que venirnos a esta digo eh se me ocurre así como una locura estúpida porque aquí tiene un toque aquí tiene un toque que aquí pensamos esto para que por eso os digo el tema del impulso de bitcoin que cuando sale disparado esto no hace prisioneros vale entonces y sobre todo lo digo por lo nuevo porque estáis muy preocupados tranquilos vale es normal que estéis preocupados es lógico es humano vale si no estuvieses preocupados diría lo que estáis es locos vale entonces ¿qué pasó? tocó 20.000 hizo un pequeño una pequeña bueno esta tontería primero esta otra tontería después y salió disparado y decíamos pues no pasa nada no pasa nada porque ahora cuando haga el pullback porque de una resistencia tan importante cuando haga el pullback eh ya compro un poquito más y no lo hizo se fue directamente a 42 y después de 42 se vino a apoyar en la zona de 28-30 vale que ahí sí pudimos comprar y ya seguimos para arriba compramos más para el trading nos da igual vale hold evidentemente se compra de otra manera pero para el trading a mí me da igual haber hecho el trade hombre lo hubiera preferido haberlo hecho en 20 pero a mí no me ha importado hacerlo aquí que más me da si yo voy a hacer un 20% de beneficio vale aquí fue un 93 pero bueno un poquito menos yo no cogí tanto fue hasta este máximo que solté este trade vale un 45% esto es un 45% igual que si hubiera hecho un pullback y me hubiera venido hasta un máximo que me hubiera tocado en un 40 y tantos por ciento es lo mismo vale o sea un 45% es lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí lo único que tuve que esperar un poquito más ya está eso no me importa mientras tanto había altcoins que estaban subiendo mucho con lo cual se podía en un mercado alcista es muy fácil bueno ya habéis visto lo fácil que es hacer vídeos aconsejar a la gente decir que todo esto va muy bien en un mercado alcista mola en un mercado bajista ahí se ven es cuando se ven las cosas bien de momento la Rose Line que dibujé en julio y me dejó vendido que dije algún día se cerrará y por eso la voy a dejar los que estabais en el canal en aquel momento la tuvisteis muy en cuenta y mirad llegó llegó y estamos en esa zona está haciendo el soporte es normal porque era una zona de mínimos aquí fue una zona de mínimos a mí me dejó vendido con el trade pero ahora pues he podido comprar en esa zona que tengo comprado más abajo por supuesto que sí que espero que se puedan hacer en algún momento pues sí espero que se puedan hacer en algún momento esta línea roja que tengo aquí en la zona de 24 23 y pico creo que es en la que pararemos pero bueno tampoco puedo asegurarlo ni garantizar nada ya sabéis que yo soy de la opinión de la media de 200 en semanal que de momento está ya en 22.227 más o menos aproximadamente el precio si sigue bajando o si tontea un poco más esto seguirá subiendo un poquito y bueno pues cuanto más suba esta media de 200 pues bueno más probabilidades tendremos de que baje menos baje menos tan sencillo como eso y esto creo que es una realidad que siempre se ha cumplido intenta el mercado no tiene por qué repetirse exactamente igual ni mucho menos pero bueno en eso nos basamos eso es el análisis técnico el análisis técnico es el estudio de lo que ha pasado anteriormente junto con ciertos indicadores para adaptarlo a lo que tenemos en el mercado actual y en el mercado actual la realidad es que si yo me voy a diario mientras yo no empiece a romper EMA 20 con nuestra línea nitro haya un cruce y luego la EMA 20 se nos vaya a la línea morada que para que se vaya a la línea morada esta línea morada todavía tiene que estar más horizontal no vamos a subir mientras no pase eso no vamos a subir ni yo diría entra ahora bien hay una cosa que si es buena y es que ya tenemos un poco de divergencia un poco ¿vale? o sea esta línea que tenemos aquí pam pam ¿vale? de este mínimo de cuerpo a cuerpo ¿vale? porque si lo hacemos de mecha a mecha pues no ¿por qué lo hago de cuerpo a cuerpo? porque el RSI nos lo hace ¿cómo? nos lo hace al cierre entonces eso baja y el RSI en diario sube ¿vale? de momento es una divergencia que es pequeña que no tiene un ángulo muy agresivo pero no esperamos de momento salir del mercado bajista lo único que esperamos es un rebote con lo cual pues es una divergencia suficiente como para decir bueno pues tenemos un rebotito nos vamos a 32 35 y volvemos a ir para donde tenemos que ir ¿vale? ya lo sabemos que es en semana volvamos a a nuestra querida semana creo que tengo por aquí una que es aquí está vamos a quitar este nuestra querida semana ya sabemos que estamos tocando la línea verde esta línea que tenemos aquí en la zona de 38 7 8 39 ¿vale? que toco aquí toco aquí toco aquí que tendremos que estar un tiempecito en esa zona que nos hará sufrir ¿cuánto tiempo? ¡ay! esa es la pregunta del millón aquí estuvimos entre noviembre hasta bueno digamos que salió hasta en febrero de noviembre a febrero aquí estuvimos pues desde que toco la primera vez de septiembre del 14 hasta que digamos que ya salíamos para arriba más o menos sé que se pudo hacer algo mayo del 15 junio del 15 tela esa fue muy largo este fue un poquito más corto esto fue el bicho ¿vale? y pues vamos a ver cuánto tiempo nos tiene aquí yo creo que tenemos que ir a por la línea de tendencia también a lo mejor apoyarnos después y a romper pero para eso todavía queda un poquito de tiempo ¿vale? todavía queda un poquito de tiempo y por lo menos por lo menos yo creo que si tenemos un rebote estará bastante bien aunque luego tengamos un apoyo y luego ya rompamos para septiembre podremos romper esta esta línea eso quiere decir que ya nos iríamos para arriba no tiene por qué puede romperla y estar tonteando y veis aquí por ejemplo lo que hizo lateral subidista como decía mi niña pues eso lateral subidista que esta es bueno porque parece esta tontería de lateral subidista fue un dinerito ¿vale? o sea desde este mínimo que decimos el lateral subidista hasta que salió disparado ¿vale? no es mucho es un 20% en Bitcoin pero este lateral subidista 20% en Bitcoin es por lo menos es amigable es algo que no es este aburrimiento que hubo aquí y que no es el aburrimiento que en el que estamos cayendo ahora y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 semanas bajistas necesitamos necesitamos una semana subidista de rebote ¿vale? Ethereum Ethereum en la zona de soporte que teníamos marcada perfecto clavadito ahí ha ido a hacer el pinchito y se va a pinchar rebote a ver si la semana que viene hay rebote es bastante probable que haya rebote pero recordar que por lo menos hasta luego el día de la semana que viene tenemos algo teníamos no me acuerdo pero el día 10 y el 15 de junio son las fechas claves ¿vale? la inflación en Estados Unidos y la nueva subida de tipos de interés que ya hablaremos mañana hablaremos un poco de eso para ver la realidad la dominancia de Bitcoin bueno tenemos por aquí vamos a ponernos bueno dominancia es que tengo aquí varias cosas que me estoy volviendo loco es que tengo aquí de los ejercicios que hemos hecho cositas ¿vale? y esta es la interesante el resto las tengo que cerrar las pestañas porque si no me voy a volver majara aquí y aquí fuera el que no 20 y 22 esto es del vídeo de esta mañana o sea que os lo recomiendo bueno dominancia de de Bitcoin todavía no ha llegado a la zona de resistencia debería de llegar a ella una vez que llegue a ella hay que observar muy atentamente que es lo que pasa ¿por qué? porque si la pasa mal rollo para las altcoins pero si empieza a perderla si no puede con ella y yo creo que deberá ser un buen momento muy bueno para comprar altcoins vamos a tener una altseason incluido una subida de precio de Bitcoin es lo que yo creo ¿vale? y es como yo me voy a posicionar esto quiere decir que ya es una cartera definitiva para Hall no esto es para para mí a mi modo de ver va a ser una buena oportunidad para hacer un buen trade no para Hall ¿vale? el total market ha subido la dominancia de Bitcoin ha caído con lo cual sábado sabadete día de altcoins pues sí fijaros que hasta DREP que la vimos ayer está en verde 7.32 vamos a ver por cambio positivo a negativo que tenemos en el lado izquierdo en la esquina superior derecha bueno negativo primero Krim Umbrella CTSR CFX Kipterium los X de los huevitos los Libre Gates unos 60 y poca pérdida pero en el lado positivista ANC que he hecho un corto esta mañana también lo hemos visto estaba en un 39% 40 ya ha estado un poquito más pero bueno tampoco le podemos pedir pera era demasiado bien está con ese rebote MIR un 23% FED 13% muy bueno IDEX también un 13% Avalanche también rebotando abrazando esta bueno me hecha esta configuración suele ser una configuración bastante bastante alcista así que vamos a ver que por lo menos cierre hasta aquí arriba a los 29 con lo cual hará otro 15% por lo menos y se va a intentar acercar a la EMA 20 vamos a ver qué hace entre esta noche y mañana Maker Tezos también está muy bien un 7,73 Solana contra el euro o contra el dólar el 7,5% Sushi también subiendo un 7,5% Phantom casi un 7% ha estado un poquito en la zona del 7% ahora ha bajado un pelín pero bueno enseguida a ver si cierra sería ideal que cerrarse tened en cuenta veis por ejemplo estas velas que no hay mecha ninguna molan pero necesitamos que la abraces sería lo ideal si no la abraza bueno depende de cómo se dé mañana el día Alice también está bastante bien y en general fijaros que 6 es que 5 hay un montón de cosas en verde de cosas bueno de criptomonedas muy bien muy bien el BNB también está por aquí 309 está aguantando muy 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 bien el chaparrón si tenemos Salcoin Season vale que hemos visto en la dominancia para mí una por solidez de las importantes van a ser Ethereum y BNB ya sabéis que para mí las tres marías son Bitcoin Ethereum y BNB pero hay cositas que pues digamos las Atom digamos las Avalanche digamos inclusive inclusive la Luna 2.0 porque la gente es así de estúpida Cake aquí también otra de las que están llamadas a sobrevivir porque tiene una utilidad brutal y se está utilizando continuamente cada día cada día vale entonces estas son las cosas que hay que mirar Cake es algo vale es un DEX es un intercambio ostras eso es dinero sí o sí que es más lento en el tiempo vale que estas cosas son las que sobreviven a los cripto inviernos y luego pegan un pampeo brutal cuando viene el siguiente la siguiente cripto primavera a lo mejor no vuelve nunca donde estuvo pero ahora mismo suponte que Cake donde está vale vamos a vamos a irnos a la gráfica vale Cake que estuvo en la zona de 44 está en 4 yo no te digo que se vaya a 44 pero con que se vaya a 20 estamos hablando de un 357% vale inclusive yo creo que más haría porque esta línea que tengo aquí en marca de resistencia creo que es donde se puede ir al menos en el siguiente ciclo como poco se irá a 10 con lo cual ya tiene más de un 100% o sea que es que mis apuestas mis apuestas principales son hacer 100% porque hacer 100% en una cartera es una puta locura es una puta locura es la hostia entonces ah no no yo es que me quiero volver a lo que quieras vale yo creo que hay cosas que valen la pena y que bueno pues pues ved uno de los antiguos que ahí sigue aguantando y sigue estando ahí vale estos hay que tenerlos en cuenta los litecoins que han hecho un movimiento muy interesante vale no sé pero tampoco vamos a ver litecoin vamos a verlo en semanas porque si no esto es de las antiguas vale no se pensaba que litecoin fuese a batir su máximo y sin embargo lo batió vale le duro poco ya pero le batió entonces ¿cuál va a ser su mínimo? no lo sé posiblemente se venga a la zona de 43 si no se va a ir a la zona de 43 40 o incluso en este bueno esto ya me extrañaré porque aquí lo que cierra es una W perfecta pero bueno la zona en la que está incluso esta zona aquí más abajo en la zona de 40 creo que puede ser su claudicación ostras cuando vuelva a 150 180 por lo menos al menos hasta este punto de pivote de los 130 desde 40 más o menos o 41 me da igual entre los 130 estamos hablando de un 220% en algo con cierta solidez con una actividad con un apoyo ya vale no es una recién nacida precisamente BNB tres cuartas de lo mismo BNB vale fijaros donde está está haciendo una bandera muy parecida a Bitcoin que menos que menos o sea a mí no me cabe la menor duda de que BNB desde aquí 300 BAM va a llegar a ese máximo 100% eso es lo que me interesa sólido un poquito sólido que me pueda hacer como por al menos un 100% con eso BUM te estalla la cabeza y sobre todo el bolsillo ¿por qué? porque si tú este año tienes una cartera de 3000 y el año que viene tienes una cartera de 6000 tener en cuenta que la criptoprimavera es una subida que tiene luego un retroceso aprovecharemos ese retroceso vale aquí intentaremos vender no arriba del todo posiblemente a lo mejor vendemos un poquito antes algo algo pringaremos vale y cuando venga ese retroceso lo que hemos vendido pum se lo meteremos y luego ya viene el bullrun y eso y ahí es donde terminamos de rematar la faena y es así como se debe de trabajar y como se debe de ir planificando lo que vamos a hacer pero para eso todavía queda tiempo todavía queda un poco de sufrimiento vale y hay que fijarse en estos valores estos valores que son algo un sand o un mana por ejemplo cualquiera de los dos yo creo a ver mana es más antiguo posiblemente sea un apoyo un poco más seguro vale pero no importa ya el que más te guste es que es indiferente claro San que ya di este punto de caída bueno di entre este punto y este vale es un y esto es cuidado que eso lo di a principio de año pero bueno estamos hablando de un 86% y aquí abajo estamos hablando de un 91% bueno pues entre medias un 89% un 90% es una zona muy buena de claudicación la que está un poquito más abajo veis el pincho que hizo aquí hasta los 0,96% pues a mí comprar en la zona de 1 o por debajo de 1 vale sand para luego venderlo a lo mejor en 3 fácilmente yo creo que fácilmente en 3 vale es un 200% creo que vale la pena pues claro que vale la pena el riesgo y si tenemos paciencia y lo compramos mejor vale más la pena el riesgo todavía porque para hacer un 100% necesitaremos menos enchufe cardano cardano vale 3 cuartas de lo mismo es decir 0,46% yo cuando dije que cardano me interesaba a partir de 0,6% 0,5% algunos me decíais que no no te estás pasando un poco no se te está yendo la pinza no 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 y en 0,4% y ostras de momento la media de 200% ya la está perdiendo vamos a cerrar semana por debajo de la media de 200% en cardano cuidado eh ojo ojo al dato entonces a mi donde me interesa cardano aquí aquí y creo que puede coincidir toda esta caída 0,35% 0,36% incluso 0,3% no me no me llaméis muy loco vale aquí por estos apoyos que aquí 0,29% 0,3% vale lo tengo bien estudiado vale esa subida de la dominancia que le queda a bitcoin con caída de las altcoins por lo menos eh del 0,46% al 0,3% eh que va a ser todavía un 40% eh no menos vale ves eh un 35% ahí me interesa comprar entre los 0 eh 45% más o menos y los 0,30% ahí me interesa comprar cardano eh y es donde yo quiero comprar cardano ¿por qué? porque no me cabe la menor duda de que cardano va a volver a un pavo entonces si yo lo compro eh de media de 0,35% por ejemplo vale o solamente tengo dinero para hacer una compra y voy a comprar mis cardanos en 0,35% todo lo que sea por debajo de 0,40% es la leche pues yo me vengo aquí plaf y digo ostras es que para un pavo es un 180% eso es lo que a mí me interesa en una criptomoneda que tiene una solidez dejaros de pamplinas hay criptomonedas en las que vamos a invertir que todavía no se han creado esas son las que nos van a hacer un 1000% puta madre cojonudo cojonudo vamos a hacer un por 10 un por 20 un por 30 pero estas que son de confianza que son ya de la casa ostras creo que hay unas cuantas acabamos de ver 3 o 4 por las que apostar y decir ahí va 100 100 100 100 o 500 500 o 1000 1000 en cada una de ellas ostras es una pasta es un dinero perdonad que me ponga tan efusivo porque es que jodo hay veces que que es para machacar el pescuezo a más de uno darle una colleja sin violencia o sea hablando pues como el cole tirar el borrador a la cabeza o una tiza joder parar pensar con la cabeza vale primero luego tendremos una parte de nuestra cartera vale que vamos a hacer un experimento en algo pero hacer un experimento en una en dos con mucho pero no va a ser vuestra cartera es en experimentos vale que las cosas ya están inventadas que las cosas ya están hechas no queráis ser más listos que el mercado porque el mercado os va a machacar y mañana vamos a hablar también de eso que es muy importante vuelvo a insistir mirad el servido esta mañana que creo que vale la pena para tener vuestra herramienta de trading view al día vale en fin poco más que añadir vale lo que quería es que era que vierais un poquito esto como como iba la faena y que cuál puede ser mi apuesta y mi forma de trabajo de aquí a pues posiblemente octubre noviembre quizás incluso un poquito más ya veremos a ver lo que nos nos marca el mercado tenemos que ser muy flexibles no vale no es que esto ahora se va para arriba ahora se va para abajo ahora no 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 tenemos que ser flexibles y adaptarnos a lo que el mercado nos va dando en cada momento si hay un dinero del mercado pues y hemos empezado a comprar pues no pues nos tenemos que joder ¿qué le vamos a hacer? esto es así ¿vale? pero luego paciencia la paciencia paga la paciencia paga bien dicho esto vamos a terminar con bitcoin que está haciendo bitcoin en una hora está es que está chiquitito esta línea de tendencia nos está diciendo tantas cosas esto en realidad es un triángulo descendente que para los demás metes que se rompa para abajo ¿vale? ahora bien si la semana que viene de momento los mercados han acompañado ¿vale? los mercados han acompañado sí que es cierto que los futuros de bitcoin pues han cerrado un poquito más abajo 28800 28750 vamos a ver qué quieren hacer mañana pero si cae un poquito para esos 28750 y luego vuelve a subir bueno pues no estaría mal o sea pim pam y rompen oye pues sería guay pero claro es que de momento en una hora estamos solventando EMA20 y la media de 50 está a punto de producirse un cruce que es fantástico ¿vale? que es esta línea naranja con la línea morada ¿vale? ese cruce es bueno muy bueno ¿por qué? porque nos suele indicar que el precio va a querer irse a la siguiente resistencia o por lo menos si no hay una resistencia que sea muy sólida esta línea de tendencia no es que sea tan una maravilla pero en una hora no está mal a la medida de 100 ¿vale? entonces puede irse ahí perfectamente 29.264 nos lo dice 29.250 esta zona de la línea de tendencia ¿qué pasa? que dentro de unas horas hace así y luego dice ostras me tengo que acoplar y tengo que ir al cierre de los futuros del CME y puede caer apoyarse en la media morada ¿vale? o incluso en la naranja da igual en la cualquiera de las dos y ya de ahí decir venga pues vamos a ver si hacemos algo algo no lo sé ¿qué pasa? que para que pase algo en cuatro horas tenemos que empezar a romper la línea naranja y todavía pues bueno hemos probado a la blanca nuestra línea nitro nos hemos venido abajo aquí una buena vela para ir a atacar la naranja y ahí seguimos intentando atacar la naranja en la zona de los 29.090 bueno me decía también alguien hoy a ver si puedes ser capaz de dar más cifras yo hablo de líneas naranjas hablo de tal pues intentaré dar más cifras intentaré mejorar eso ya sabéis que muchas veces lo he dicho he intentado hacerlo pero es que es complicado me resulta bastante complicado no soy un profesional de la comunicación entonces no me resulta difícil ¿vale? pero bueno yo lo voy a intentar sí que es cierto veis que tenemos nuestra querida Rose Line y aquí ha habido una salida falsa ruptura volvemos dentro y empieza a subir esto suele ser una buena señal ¿vale? suele ser una señal de rebote pero para que esto se termine de confirmar tenemos que romper la línea de tendencia y quizás nuestra línea nitro sea la más fiable para romper ¿vale? y esa zona más o menos está ahora mismo en los 29.200 más o menos rompiendo esa zona hacia arriba creo que sí podremos volver por lo menos a la parte superior del canal horizontal que estamos formando continuamente y esa parte superior está en los 30.750 ¿vale? entonces entre nuestra Rose Line 28.750 y la parte superior 30.750 esos 2.000 dólares nos están volviendo medio locos pero cuanto más acumulemos en la zona ¿vale? con más fuerza podremos rebotar esto sí es cierto ¿vale? o sea hay gente que dice no es que estamos acumulando mucha presión cierto eso es correcto totalmente correcto ¿vale? pero claro ¿hasta dónde tendríamos fuerza para rebotar? si conseguimos romper la media de 100 que está en la zona de 29.650 llegamos a la zona superior del canal lateral 30.750 pues a por la media de 200 que está cerca de la línea que tenemos marcada de máximos o de posible rebote en 32.950 redondeando ¿vale? la media de 200 en 4 horas sería una resistencia dinámica importantísima ¿vale? si la batimos no creo que pasemos de la línea de tendencia roja que tengo aquí marcada ¿vale? que ya estamos hablando de 34.000 ya pasar de ahí lo veo bastante complicado pero Bitcoin es así Bitcoin sabéis que de repente en dos velas te ha subido una barbaridad y te vuelve loco así que bueno poco más vamos a terminar por hoy sábados a este día de altcoins que están rebotando enhorabuena a los premiados y mañana mucho más así que como digo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.